¡Muy bien! ¡Bienvenidos a Desconestados! ¡Sí! ¿Cómo vamos? ¿Este día cómo está, Loreta? Venimos con todo, con mucho repertorio. ¿Ya está despierta? Ahorita está pateando, quiere cantar. Eso, vamos a hacerlo muy bien. Primero, Luz Capi, después Jimena, Quique y finalmente Flor y Mau. ¡Venga! ¡Luz Capi! Adivina, Lucera González. Vamos a dominar, estoy con la potencia. Así es. Con la potencia. Ya me da miedo, porque luego... ¡Listo! Primera ronda, música maestro. Hay algo que me gusta de ti. Es como cerca, muy cerca, pero no se logra. No hay punto. ¡Súbele! Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, amén. Aceleras dos mil latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Cerca, cerca, cerca. Es que me gusta todo de ti. Perdimos. Viene Jimena y Loreta y Quique Mayagoy. Somos dos y medio. Así es, dos y medio contra el mundo. Adivina Jimena, música. ¿Más? ¿Más? No tengo dinero, no tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no quieres, te puedo querer. El primer gran éxito en la historia de Alberto Aguilera Valadez. Juan, da. Me canso en poder. Así es. Yo voy a cantar. Pero con mucho poder. Yo voy a cantar. Muy poderosa. Muy bien. Ahí va, ahí va. Mauricio Barcelata. Cerramos esta primera ronda. Música. Maestro. Barceló. Y tú te vas. Y tú te vas. Jugando a enamorar. Toda. Y tú te vas. 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 Jugando a enamorar. Y tú te vas. Jugando a enamorar. Todas las ilusiones. Balabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Para el mundo. Dale a la campeona en los ángeles. Los ángeles. Como. Mis amigos. Mis amigos. Mi familia. Saludos a Doctor Elías. Saludos Doctor Elías. ¿También? Muy bien. Bueno. Segunda ronda. ¡Toco cumbia! Canta Lucelena González. Música. Maestro. Música. 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 Igual y no entiendes que te necesito, igual y te abrazo, un beso a tu lucha, te aguda y algo desaparece, todita la ha ido, igual y le robo un beso a tu boca y déjase creer que soy yo, una cosa, igual y te escribo. Igual y no entiendes que te necesito, igual y te abrazo, un beso a tu lucha, 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 un beso a tu Oye, Pablo. Pablo. Oye, Pablo. Oye, Pablo. Oye, Pablo. Oye, Pablo. Oye, Pablo. Ya nos adivinaste eso. Es que ven, además es... ¿Cómo le amo? Cantaste bien, la verdad. La verdad, muchas gracias. ¡Súbre! Oye, Pablo. Oye, Pablo, yo te estoy esperando Y me dejas de ir viviendo Un poco más, poquito más Oye, Pablo, tú tienes alma lejita Así es. Medio puntito, nos hubieras dado. Nada más dejamos que Pablo. Serapio Rendón. Muy bien, yo de Mauricio Marcelata. Sí, señor. Adivina la señora Flor Rubio. Música. Maes. Flor. Flor. Rá, rá, rá. Lluvia, manos fríos como la lluvia Lluvia, manos fríos como la lluvia Lluvia, de gotas a gotas fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos fría como la lluvia Lluvia, de día a día fueron enfriando Lluvia, original de Luzganza. Punto. Salgo al fronte, dos, uno. La última ronda. Esto vale 10 puntos. 10. Venga, mi Capi. Adivina, Luis Elena. Si íbamos un punto, Luis Elena. ¿Y si te canto? No, no. Será el próximo viernes. Ya estaba fuera de tiempo. No caes fuera de tiempo. ¿Quién entró a cantarla a tiempo? 10 puntos. No voy a discutir conmigo. Ya estaba en el cero el reloj. Muy bien. Muy bien. Por 10 puntos canta Capi Pérez. Música, maestra. Todo esto es trampa. Ando manejando por las calles que me pesaste. Ando manejando por las calles que me pesaste. ¡Ay, me echó a teléfono! Solo le pido a Dios que te cuide. Ando manejando por las calles que me pesaste. Ando manejando por las calles que tú me dedicaste. Oye, las canciones que tú me dedicaste a mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Súbale! ¿Y qué pasa? Ando manejando por las calles que me pesaste. Uyendo las canciones donde me dedicaste. Te dije que me quieras, pero eso no se pide. Pero le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me pesaste. Uyendo las canciones donde me dedicaste. ¿Para qué voy a decir si usted ya lo vio, ese movimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Misery? No, no, que muy bien el paso porque ibas así y cuando me dejara así, se queda así. Te enseño, Misery. Es la bachata que se va a ir así. Tú manejando por las calles que me pesaste. Uyendo las canciones donde me amas. ¿Qué temas que a mí no se me hace? No, te falta vibración. Nada más... Ahí no podemos hacer mucho. Mira, Jimena y Kike, 10 puntos, 10 puntos también vale. 10 puntos, Jimena, 10 puntos. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya bien, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya de cualquier manera. Mis problemas serán los problemas. Que te vaya bien, que te vaya mal. Que te vaya de cualquier manera. Es lo que le pusieron. Es lo que le pusieron. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema, que mi problema será no nombrar. Pero hay posibilidad, Flor. Vale 10 puntos. No puedes bailar, no te puedes acercar como lo hiciste hace rato. Aquí en tu lugar. Listo, por 10 puntos y así ganar. Yo te agarro a tu gracita. Música, maestra. De aquí se refiere. Un nuevo amor me puede consolar. Un nuevo amor tu imagen volará. Voy a poner en mi vida calor. Me besará, me besará, me armaré un huevo así. No, no, no. Ese hombre se atas es mago para improvisar, pero no dijo la letra. No, 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 no. Estaba cantando y yo. Nada más, no, no, no. María José. No, 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 no. Nada, no hay puntos, súbele. Un nuevo amor me puede consolar. Así, gana. ¡Gimena y Quique! ¡Gimena y Quique! ¡Gimena y Quique! ¡Gimena y Quique!